Vamos a meternos en lo que pasó con Cintia Fernández. Fue este fin de semana, nos dimos cuenta por algunas historias que había subido Cintia. Tenemos un informe y nos metemos a meternos. Escuchame la cosa, tranquila. ¡Mamá! 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 ¡Tranquilado! Esto fue lo que sufrieron Cintia Fernández y sus hijas este último fin de semana. Según palabras de la propia exangelita, el padre, Matías de Federico, su ex, es el único responsable de esta situación. Escuchame una cosa, tranquila. ¡Mamá! 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 ¡Tranquilado! ¡Vayan a la clase! ¡Estoy acá! ¡Yo voy a la pastora! ¡Ahora pastora! ¡Ahora pastora! ¡Ahora pastora! ¡Ahora pastora! ¡Ahora pastora! ¡No me van a llevar presa, amor! ¡Tranquila! ¿Cómo la van a llevar presa? ¡Vale! ¡Tranquila, tranquila! El futbolista le prohibió a la modelo y panelista la entrada al barrio cerrado donde vive y donde las hijas de ambos practican equitación periódicamente. La razón, la ampliación de la cautelar impuesta por Fernández a él. Esa habría sido la excusa. Por todo ello resuelvo. 1. Ordenar a Matías de Federico la prohibición de acercamiento a un radio no menor a los 300 metros de la persona de Cintia Giselle Fernández Romano, en cualquier lugar donde se encuentre en el ámbito de esta ciudad. Como Matías no puede acercarse a Cintia, exige que sean las hijas las que se acerquen caminando al campo de deportes, el cual está a varias cuadras de la entrada del country. La respuesta de Federico habría sido, arréglense. La situación es muy confusa, ya que el exfutbolista no tendría problemas cuando él retira a las hijas. ¿Fue el propio de Federico o el barrio les impidió el acceso a Cintia? Para ella hay un solo culpable. Así lo demuestran los chats, donde explica su penosa situación. El otro día tuve que retirar a las nenas antes del colegio, porque él me dijo, las voy a ir a sacar del colegio y vos después arreglate como puedas. Te las devuelvo en la puerta del barrio y que alguien las vaya a buscar. No es mi problema. A mi mamá la trata mal por teléfono. Mi vieja tiene que estar tranquila. Jode, jode, jode. Mi vieja encima que no puede cargar las mochilas por la operación. Nos dijo, arréglense. Las nenas perdieron la clase. Lloraban porque vino la policía y pensaron que me metía en presa. Tuve que llamar a un papá amigo de las nenas a que las viniera a entrar y me ayudara para que ellas no vivieran esta situación de mierda. La violencia parece ser el común denominador en la historia de Cintia Fernández y su ex, Matías de Federico. El año pasado, en LAM, la propia Cintia lo contó a corazón abierto. Realmente la pasé mal y nunca hablé y tuve muchos años. Yo me fui a Chile, a Arica, que hay un solo hospital, que pueden saber que hubo una entrada mía. Y me fui hace muchísimos años, me pasó esto. Mi amor. Y después me pasó con mis hijas. No. Sí. Y no sabes lo que fue. No sabes lo que fue realmente. Y estuve sola. No tenía un mango para ir a la agencia de viaje y poder volverme sola. A mi mamá tardé tres años en decírselo. ¿Tanto te angustiaba esto? No, no es esto. Es lo que yo viví. Esto es una pelotudez. Yo lo amenazaba con contar esto. Y estoy diciendo, no conté. Tengo fotos. De todo. El calvario de Cintia y sus hijas parece no tener fin. Bueno, esto es un repaso de lo que pasó este fin de semana. Y parte de la historia que Cintia nos contó en LAM en su momento. Obviamente no vamos a ser muy objetivos en el tema. Porque tanto Andrea, Janina como Pia compartimos mucho tiempo con Cintia trabajando. Y la queremos mucho. Y hemos escuchado no esta, sino muchas historias. Me acuerdo una muy puntual en la casa de Andrea. Que fuimos a comer un asado. Sí. Y bueno, a Cintia le agarró un ataque. Porque las chicas no habían venido como tenían que venir de la casa del padre. A ver, hay un montón de episodios. Siempre es conflictivo. Padres separados. En este caso el conflicto viene hace muchos años. Pero todo esto se complicó este fin de semana con las perimetrales que hay interpuestas de ambos lados. Lo que le impide a Cintia entrar al campo de deportes. Donde las nenas van a hacer sus actividades que están dentro del country donde vive el padre. Entonces por la perimetral, lo que me contaba a mí es que no puede acercarse Cintia hasta ese lugar. En realidad la perimetral la puso Cintia. Ahora la acaba de renovar. La perimetral no es en provincia, es en capital. El problema es que como él ahora se envalentonó, le dijo, bueno, vos me pusiste una perimetral, no me puedo acercar a vos. Ella vive en un barrio cerrado y él en otro. Cada vez que yo vaya y venga a buscar a las chicas a tu country, él va hasta la puerta y Carmencita, que es la señora que trabaja con él, o la mamá de Cintia que vive con ella, le entregan a las niñitas y ellos dos no se cruzan. Bueno, listo, no voy más hasta la puerta, te las dejo en la guardia y me las tenés que llevar hasta la guardia. Cinco cuadras caminando. Eso es llevar a la señora. Quiero aclarar una cosa, la mamá de Cintia está recién operada de cáncer. Y quiero decirte otra cosa, Carmencita se volvió a su país y ya no trabaja. Porque fue abuela, o sea que está solamente... Entonces... Uno puede decir un montón, perdón, un montón de cosas de Cintia, de Cintia. Pero es re buena madre. Como madre, esa chica es impecable el trabajo que hace todo el día con esas tres nenas. Qué lástima que se lleven así ellos, ¿no? Más que nada por las nenas. Pero ya desde... Pero qué lástima lo que hace él, porque ella se desloma. Y la que mantiene a las chicas, según ha contado Cintia, todo el tiempo es ella. Y por eso tenían abogado en el medio para la cuota alimentaria. Él puso una historia hoy en su cuenta, que me la mandó Estefi, yo no la había visto. Dice, el que está embargado soy yo, porque esa casa está a mi nombre. Que compre con plata mía, que compré con plata mía antes de casarnos. Que yo se las dejé a mis hijas. Es lo menos que pueda hacer. Otra historia que no contás, le habla Cintia. Si vos te atribuís la vivienda, vos tenés que pagar tus impuestos como yo pago los míos. Si no tenés 600 para pagar Arba, ¿cómo hiciste para vivir en una casa de 600 mil dólares? C. Un poco más agradecida y habla con criterio. Y que se venga otra perimetral por atender por Instagram. Besis, le pone Matías de Federico. Esa es la perimetral que renovó. En realidad, esto fue público, fue de hace unos días. Él lo que sube acá es como la explicación del tema de Arba, que Cintia había contado que él tendría que pagar. Y como que esta es la prueba de que en el acuerdo no sería así. Y es lo que él publicó en Instagram. Ahora, lo que decía recién el informe, esto de que Cintia contó esto en sus historias, que él le decía que le dejaba a las nenas en la puerta y que las nenas tenían que caminar solas y todo ese tema, la abogada le recomendó a él hacer eso por la cautelar que Cintia le puso. Porque si él entra y ella anda por ahí y rompe esos 300 metros, como que se le arma otro lío a él. No, pero no es así. No, no es así. Por eso. A ver. La realidad es que yo hablé con la abogada, hablamos el día viernes. Esa perimetral como primera instancia, la anterior, la de enero, cuando él la agravió públicamente a ella, nosotros nunca denunciamos cuando tenía que ver con entregar a las nenas o compartir un momento donde las nenas hagan deporte. Con lo cual, nuestra conducta quedó plasmada en esa situación. Ahora bien, hay una chicana por parte de él que lo que hace es dejarle a los seguridad, que deben tener una buena relación con él, le deja la perimetral como para que ella no pueda entrar. Ahora, lo que él no está viendo es que somete a sus nenas a que pasen un momento horrible con su mamá a las 8 de la mañana. Está claro que es una chicana. Cuando la llevaba... Y la perimetral, por otro lado, no la pone Cintia Fernández. La perimetral la pone en la justicia cuando hay un hecho de violencia en las redes sociales. Nosotros denunciamos hostigamiento digital. La que la pone es la justicia para decir, bueno, a ver, que se frene y que se cese con la conducta agresiva y a partir de ahí vemos el fondo de la cuestión. Por eso, ¿esa perimetral es para ciertas circunstancias? Claro. Es decir, es para veces, no es para... No, la perimetral, a ver, es por protocolo que se hace para las mujeres que sufren violencia de género. Nosotros consideramos que él publique a ella, parturienta, después de haber parido, porque hay que ver el sentido con el cual lo hace. Una cosa es un marido que celebra la llegada de un hijo, otra cosa que pongas atrás, estuviste con tal persona, o empezar a denigrar desde ese lugar. Para nosotros era un acto de hostigamiento que constituía y terminaba siendo en un contexto de violencia de género. Con lo cual, ante eso, denunciamos el hecho. La fiscalía que le dice, bueno, voy a investigar primero o se saca con la conducta. Entonces, a partir de eso, es que lo que no hizo la vez pasada, que fue en enero, lo hace ahora que es ir a la seguridad y dejarle la restricción para que ella no entre. Ahora, a la seguridad lo que le dicen es que entren las negras. ¿Por qué la perimetral? La restricción perimetral se pone básicamente porque no es restricción, contacto físico. Es muy amplia y dentro de lo amplio lo que dice es que él no pueda difundir cosas de ella, que no pueda hablar de ella y que no continúe con la medida o con las conductas agresivas que estaba realizando en plataformas digitales. Pero ahí en el informe decía de los 300 metros de distancia. Sí, pero eso es parte del protocolo. Claro, es amplio. Yo me comprometí con la abogada y le dije, mirá, si la vez pasada estuvieron en el mismo lugar y no denunciamos. Lo que hicimos hoy es, nos presentamos como querellantes en esa causa. Yo quiero decir algo. Cintia, cuando en enero me dijeron de la fiscalía, me dijeron, Roberto, ¿querés hacer extensiva a las nenas la restricción perimetral? Cintia me dijo, a las nenas no, él las tiene que ver. Y voluntariamente pusimos a la señora que las cuida y a la madre de ella. Ahora bien, por lo que recién acaba de relatar Janina, la madre hoy no puede, se ve imposibilitada y la persona que las cuida no tiene auto para llevarla a 300 metros con frío. Son muy chiquititas para caminar cinco cuadras porque las cuadras en un barrio privado son más fuentes. Matías de Federico le mandó hoy un mensaje a la persona intermediaria que está siendo intermediaria. Nosotros nos constituimos. Ellos no hablan. Ellos no hablan. Nos constituimos como querellantes y le propusimos al juez que haga una medida alternativa dentro de la medida cautelar para que en los días y horarios específicos pueda Matías ingresar al barrio. Ahora, lo que hace en realidad es una cuestión de mala fe porque lo hace como una chicana. Lo hace para ponerla a ella en un lugar incómodo que incluso yo como padre no lo entiendo. Pero las está asustando a las hijas más que nada. Porque acá está afectando a las nenas. Ya una, ya una. La verdad, las está asustando a las nenas porque claramente el video se ve que las está asustando. ¿Quién las filma? ¿Quién está filmando el video? No sé quién la está filmando, pero está asustando a las hijas. Perdón, ¿sabés quién la filma? Cintia Fernández, por consejo mío. Porque Cintia Fernández, el principal problema que tiene es su carácter, es que es una persona resiliente. Si ella fuera una chica sumisa, toda la sociedad estaría, Cintia está sufriendo. Como ella es una persona que va al frente, que cría a sus hijas y que se desarrolla en el ámbito laboral, hay que filmar todo con Cintia, porque si no, nadie le cree nada. Es verdad, es la loca. Es la loca, es la loca que hay filó. Quiero aclarar algo porque no lo terminaste de aclarar. Lo que hizo él, ella vive en un barrio privado, él vive en otro. En el barrio privado donde vive Matías de Federico, todos los sábados a la mañana, Cintia Fernández lleva a hacer a las chicas equitación y todos sus deportes, que paga ella. ¿Ok? En efectivo, no es canje. Cuando ella el sábado a las 8 de la mañana llega con sus tres criaturas vestiditas para andar a caballo y todas las cosas que hace, en la guardia le comunica, porque no es que puso una perimetral. La denuncia en la guardia dijo, a mi barrio esta mujer no puede entrar más porque me acosa y me agrede. O sea, no es legal esa perimetral. No, no. Nosotros le cursamos una carta de documento a San Sebastián porque se tomó atribuciones. Claro, y llamaron a la policía. Un empleo de seguridad interpreta una restricción perimetral. Es decir, no soy signo para interpretar nada. Pero para el guardia de seguridad de un barrio, vos podés decir, yo en mi barrio. No quiero que entre tal. No entra esta y no entra. Pero no podés llamar a la policía. Ahí lo que tiene que haber es un derecho de admisión justificado. El guardia le pedió desculpas después. No puede uno caprichosamente decir, no quiero que entre esa nena. Quizás esa nena tiene un vecino que es amigo. Claro. Las nenas hacen deporte ahí. Tenían la clase paga. Las tres chiquitas empezaron a llorar. Mamá, te van a meter presas. Se la empezó a llevar la policía. Ella la inscripción en el auto. O sea, ¿qué necesidad de un tipo hacerle pasar eso a las tres criaturas? Consulto legalmente al abogado. ¿Qué pasa si Cinti entra con las nenas al country de Federico? Y de Federico tiene la cautelar que no se puede acercar a Cintia. ¿Qué pasa si el justo salió a caminar y se la encuentra? Porque ella está en su terreno. Técnicamente, como yo le dije a la abogada de Matías de Federico, no pasa nada porque nosotros no pensamos denunciar ningún incumplimiento. Dejamos que se archive la anterior causa porque Cintia lo que quería es que él cese de publicar cuentas bancarias, de publicar a ella una foto después de haber parido. La realidad es que era ese el objetivo. Ahora bien, yo se lo manifesté, le dije vamos a buscarle la vuelta, pero ni siquiera hubo una intención de él de cuando le manda mensaje para ver a las nenas de decirle, mirá que dejé la restricción perimetral en la guardia. Porque se llevan a lo horrible. No se lo va a decir. No se lo va a decir porque están en guerra. Así se reacciona cuando se está en guerra. Esta parte ya va todos los sábados y estaba la perimetral. Chicos, estamos hablando de una cuestión de tres criaturas, una madre sufriente y una familia. Acá lo legal o no legal es lo menos importante. Doctor, ¿por qué la guardia le termina pidiendo perdón? La guardia no, los que le piden perdón son los de la comisión interna, que esa se dirige a la comisión interna. Yo les mando la perimetral, les marqué con un cuadrito en la captura de pantalla donde estaban los errores que ellos conceptualmente no entendían, pero no entendían porque ellos, si quieren aplicar un derecho de ambición, tienen que ir al juzgado y preguntarle en qué situación está. Porque como en cualquier juicio hay dos partes de la campana. Entonces tenés que escuchar a ver en qué situación está y no podés atender a un vecino que caiga porque si no yo imprimo alegremente. El sábado próximo, ¿ella puede entrar al country con sus hijas? Si no puede entrar, nosotros vamos a ser responsables por los daños y perjuicios y por el daño psíquico que le causaron a las chicas. ¿Pero después de esta situación el sábado ya podrían entrar? En ese mismo momento la dejaron entrar pidiéndoles disculpas. Ahora bien, cuando ella se va a la persona, la autoridad que le pide disculpas, ella vuelve a la seguridad y la seguridad se mantenía en esa posición. Entonces nosotros hoy cursamos una carta de documento para ver qué posición va a tomar el barrio y quién se va a hacer responsable por las consecuencias. Pero te repito, yo vivo en un barrio privado. Si yo autorizo, digo que no puede entrar tal persona, no pueden entrar porque tienen un problema tremendo. porque ellos que saben lo que a mí me pasa con esa persona. Si me está por matar... Pero más allá de eso, pero Yanina, Yanina, perdón. Nazarena. Nazarena, el proceso es distinto. Porque el proceso, ¿cuál sería? Bueno, primero las desvinculamos de la actividad que ella paga. O sea, vos la estás aceptando... No, eso yo te lo entiendo. Yo te estoy hablando... Pero ¿cómo las nenas de 8 años van a entrar solas? Eso yo te lo entiendo. Eso yo te lo entiendo. Y no es más fácil... Pregunto igual, no sé, no hablo con Cintia, pero no es más fácil para evitarse eso que vayan a otro lado a hacer el mismo deporte como para evitar... Pero ¿por qué vas a cambiar la actividad diaria de las chicas por un caprichoso? No, claro. Eso desde ya. ¿Está bien? No, es una pregunta que digo como una opción. Digo porque... Pero está mal. ¿Por qué las nenas van a tener que cambiar todo lo que hacen y sus profesores o los caballos que están acostumbradas y sus clases de equitación y de natación? Porque el padre es una basura. Porque el padre acá no está poniendo... A mí lo que me dijo un abogado que le consulté sobre el tema por eso le pregunto a él pero está bueno porque está él porque le pregunto legalmente. Está bueno para aprender. Lo que me dijo es que si ella le puso una cautelar y entra y él justo está circulando por ahí cerca tal vez él puede tener un problema por romper los metros que dice la cautelar. Pasa que acá lo que tenemos que priorizar que no se está viendo es a las nenas. Claro. O sea, uno como padre separado cuando tus hijos están por sufrir vos decís el proyecto en común son tus hijos. Vos desistís de alguna manera y tratás de consensuar. Pero no siempre lo ven los padres. Y además no es este el primer conflicto que tienen. Venimos de una catarata desde que se separaron. Básicamente ya no sé ni cuándo fue hace miles de años que están separados y están en conflicto permanente y permanente y permanente. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Cosas importantes y cosas menores. Y ya hemos visto a Cintia obviamente pelear por esto. Ahora parece como medio infantil lo que voy a decir. ¿No hay una manera de que se preserve a esas niñas? Pasa que en la medida en que yo soy partidario de que siendo abogado te digo si te separás yo digo habla con tu pareja y responde a usted porque cuando está bien pero evidentemente no puede ser así. Evidentemente no puede. Alguien que preserve por las niñas o que cuide a las niñas. Hablé con César con César Carosa que es amigo de los dos y César me ha manifestado la cantidad de intentos que él tuvo evidentemente no se puede. Evidentemente no hay un cortocircuito. Yo de parte de Cintia realmente la veo día a día la lucha que hace con esas nenas y usted la ve Cintia sale de trabajar y se va corriendo a las nenas y está en el auto vive adentro del auto para trabajar y para estar con esas nenas y el día libre que tiene a las 8 de la mañana está llevándolas a un club con lo cual vos como papá a mí yo digo ¿qué puede pasar en esa situación? Si vos estás dentro de tu casa durmiendo a las 8 de la mañana. El conflicto de ellos es económico él nunca cumple con la cuota. No, jamás. Nunca cumplió. A ver parémonos un minuto en ese conflicto en el económico en un ratito lo van a escuchar a Cintia Fernández en este programa hago un paréntesis también Cintia Fernández no está trabajando en este programa este año como lo hizo los últimos 3 años por priorizar su tiempo con las nenas porque cuando sale de acá llegaría a las 11 11 y media de la noche a la casa y ya no las ve por eso este año no está en la Cintia y lo charlamos lo charló conmigo personalmente lo charló con la producción por eso ella decidió este año no estar o sea se ocupa de sus hijas los padres también se tienen que ocupar más allá del dinero de estar presentes para hacer la tarea si están enfermas que quieren comer y un montón de cuestiones que lo puede decir muy bien Asa, Janina o Carolina que son las madres del panel digamos el hijo es las 24 horas todos los días al año el ratito que tienen la visita ni los dejas tirados en la guardia para que caminen vos como papá yo mamá me peleo y me mato con Diego y tengo a mis hijos chiquititos ¿cómo los dejas en la guardia que caminen 5 cuadras muertos de frío por un tema legal? es una locura y lo pueden contar Caro y Nasa que se separaron siempre genera conflicto no esto no que estamos viendo con Cintia pero el tema de los chicos aunque sean menores de quien los lleva quien los trae hasta temas más grandes como la cuota alimentaria o esto que estamos viendo acá siempre dispara algo tenés que negociar con el otro siempre algo si tenés que hablar porque más habiendo menores de por medio es fundamental que hables con otra parte porque si no ¿cómo te ponés de acuerdo? en un momento los chicos son chiquititos vos tenés diálogo claro vos tenés diálogo para acordar cosas de los chicos se hablan por supuesto si no ¿cómo haces? no siempre tenés diálogo bueno a vos te pasó estar en conflicto a mí con Daniel me ha pasado que se han ahogado al chino tres meses y ahí fue cuando lo rompe el auto de verdad las situaciones ¿cuánto tiempo duró eso de llevar? tres meses pero de llevarse mal y no poder hablar no años lamentablemente años ¿y cómo lo dio en vuelta? o está ahí siempre después de lo de Fabián él bajó 17 cambio ahí cambió sí y ahora que el chino está más grande también y él fue papá además ¿no? sí otra vez y su mujer su actual mujer Laura es amorosa vos dijiste que es muy buena persona y ha ayudado muchísimo en eso pero Nazarena y Agostini yo me acuerdo y dolorosísimo porque yo las escucho a las nenas llorar y me acuerdo del chino me parte el corazón me lo parte es que esa parte no se entiende yo cuando ahí vi a las nenas de Cintia llorar ¿cómo lo va a permitir esto? ¿cómo ese padre permite que esas nenas sufran de esa manera? me dijeron porque son muy chiquititas y además las ves a las nenas así y me parte el alma que me llegó el dato de que Cintia logró ingresar por un vecino que terminó haciendo como que ella ingresaba por el vecino para poder pasar o sea no principalmente quien las puso a resguardo a las nenas para que se evite en esa situación que estaba viviendo Cintia fue un vecino que se la llevó claro ahí Cintia se queda sola ahí empezamos a mandarle la medida cautelar o sea remarcándoles los errores de interpretación que tenían que más allá de los errores de interpretación para mí te repito yo me quedo en que es una chicana que es ventajear con una situación que sabés que las vas a poner en ese lugar pero cuál sería la ventaja no entiendo cuál es la ventaja y la incomodidad la incomodidad pero la incomodidad ¿para quién? para las nenas no, entre los adultos entre los adultos ya sé pero perjudica a las nenas pero lo que vos querés razonar no hay acá no hay un razonamiento bueno está bien pero no se puede razonar pero de verdad tiene razón Cintia pero no razona lo que vos puedas pensar como madre como padre acá no hay un razonamiento entre estas dos personas lamentablemente y esto pasa hace muchísimos años me parece triste ahora Matías no juega más al fútbol hace dos años aproximadamente ni idea no sigo la carrera de Matías bueno me dijeron que no juega hace dos años yo lo veo en Instagram no está jugando ahora él cuando Cintia manifiesta que no le alcanza el dinero ¿es porque él demostró ingresos que tal vez son menores a cuando jugaba? te voy a decir parcialmente te voy a dar una respuesta parcial porque nosotros con el estudio de B Carvarela tenemos diversificada la causa de familia y en ese sentido lo que pidió ahora Matías es una reducción de cuota entiendo que los las bases de los fundamentos que él tiene para pedir la reducción es que supuestamente él se ajustó a un convenio en el momento en que jugaba y en ese sentido se está disputando ahora en sede judicial esa no tiene negocio ¿cómo? sí, acá Cintia lo contó el año pasado él se puso una barbería claro ella dice que puso algunos bienes a nombre de sus familiares que no están a nombre de ella por lo cual no puede reclamar que a él le va bien económicamente como para pagar esa cuota que no sé de cuánto será yo entiendo que Cintia hace muchísimos esfuerzos voy a limitar a esa parte y lo veo con todo con los útiles escolares con el uniforme igual si no te alcanza andá a manejar un auto y ganá un dinero en vez de estar boludeando en los boliches los chicos tienen que comer igual nosotros los padres acá no hay ni fútbol ni no fútbol ni cuota madre y padre se tienen que ocupar de darle todo y por igual porque esta chica la lleva de vacaciones las viste las calza las manda a un colegio inglés le da una educación buenísima que ella siempre me dice que no la tuvo ella misma y se supera y el chico de hecho estaba tratando de sacar la visa para llevar las chicas a Disney todo sola yo creo que el problema que tiene Cintia es que el otro día lo habíamos hablado la resiliencia que tiene el carácter tremendo porque la gente para la sociedad no es muy empática desde la posición de víctima porque la sociedad no lo toma así yo tengo con ella un proceso judicial por una persona que le insultó gravemente las redes sociales y el abogado me publicó en el descargo presentó Cintia en una revista en el año 2010 o sea algo que vos decís no puedo creer que en el 2020 un antecedente de otro conflicto claro de otra cosa de lo que ella hace con su vida de si ella es modelo o bailarina desde el muestra el culo pero deja también había pedido de Federico le había pedido como una suerte de alquiler por el tema un cargo locativo por la propiedad claro por la propiedad pasa que la propiedad está en digamos utiliza ella la propiedad porque tiene resguardo a las nenas claro una ABC del derecho obvio es que Cintia es una burrada lo que está publicando él encima te dice hablar con criterio vos yo la verdad que no el árbol lo tiene que pagar él así es